Muy bien, nos encontramos con el jugador BGR Visa del partido, el jugador Macías del equipo de los civiles. Macías, fuiste la figura, evitaste que entraran los goles, Klinidep atacó incesantemente, ustedes también tuvieron mucho ataque. Cuéntanos un poquito tu perspectiva del partido. Un partido muy bueno, muy duro. Hicimos lo que nosotros veníamos haciendo, jugando bien. Yo estoy para eso, para evitar que la pelota entre, ¿no? Y siempre trabajando con mis compañeros. Un excelente trabajo de tu parte, evidentemente, por eso el equipo de producción te ha elegido. Cuéntanos un poquito cómo se proyecta civiles para este torneo. El año anterior se quedaron, me parece, creo que fue en octavos de finales, con la naranja. Sé que tenían una bronca interna. ¿Qué tienen pensado hacer para este nuevo torneo? Este año venimos más fuertes, porque todos los campeonatos no son iguales, ¿no? Y venimos preparándonos semana a semana para sacar los partidos adelante y hacer un buen campeonato. Oye, mira, queremos otorgarte el balón BGR Visa del partido. Un obsequio de parte de Banco General Rumiabu, que es nuestro sponsor, y también la camiseta del jugador del partido por parte de Chas Sublimación. Una última consulta, ¿a quién le dedicas este triunfo? Primeramente a Dios, a mi familia y a mis compañeros. Muy bien, ayúdanos con la firma del jugador del partido. Bastantes premios, no sabemos cómo puedes acomodarte con todo. Ahí, por favor. Gracias. 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 Gracias.